Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Un policía los detiene por su exceso de velocidad, y termina asistiendo el parto de su bebé. Durante los nueve meses de embarazo, todas las madres se imaginan cómo será el momento de finalmente dar a luz, y recibir a su bebé en sus brazos. Sin embargo, Laura Baker jamás hubiese podido imaginar que su bebé nacería en medio de una carretera minutos después de que un policía detuviera a su esposo por conducir más allá del límite de velocidad. La pareja iba manejando a más de 140 kilómetros por hora. Laura y su esposo se encontraban en su furgoneta camino a una visita al hospital. Todavía no había llegado la fecha de dar a luz a su bebé, pero había comenzado a tener contracciones, y decidieron que lo mejor sería que un médico le realizara un chequeo y les asegurara que todo iba bien. Después de haber manejado tan solo 10 minutos, Laura se dio cuenta de que las contracciones eran cada vez más rápidas y que realmente había llegado la hora. No puedo controlar esto. No creo que lleguemos a tiempo. Su esposo entró en pánico y no sabía qué hacer porque realmente todavía les faltaba mucho trayecto para poder llegar al hospital. Por suerte, unos segundos después logró divisar la patrulla de un policía, y decidió hacer todo lo posible para llamar su atención y pedirle ayuda. Jemmy aceleró todo lo que pudo, y el policía les ordenó detener el auto. Tan pronto detuvimos el auto rompí fuentes. Mi esposo saltó hacia los brazos del policía, y le dijo mi esposa está dando a luz. Necesito ayuda. El sargento Brian Maynard supo de inmediato cómo reaccionar, y tranquilizó a la pareja y les aseguró que todo saldría bien. Él también supo que no habría ninguna forma de que llegaran a tiempo al hospital así que llamó a una ambulancia, y le explicó a los futuros padres que su bebé nacería allí mismo. Ok. Vamos a hacer esto aquí. Ustedes y yo. Cuando la ambulancia llegó se dieron cuenta de que no había manera de poder trasladar a Laura a una camilla, así que tuvieron que explicarle que daría a luz en el asiento delantero de su auto. El equipo de la ambulancia estaba realmente preparado para cualquier emergencia, y lograron que la bebé Aline Baker naciera a salvo en medio de tan inesperadas circunstancias. Ella nació en el exterior con un clima de 40 grados, pero está perfecta y es una bebé saludable. La familia Baker pronto podrá regresar a su casa, y uno de sus principales planes es darle una cariñosa visita al equipo de la ambulancia que los ayudó en un momento tan importante de sus vidas. El sargento Brian asegura que espera mantenerse en contacto con la familia. Celebramos toda la ayuda que el personal de la ambulancia, y el policía Brian le brindó a esta hermosa familia en un momento tan importante para ellos. El nacimiento de esta bebé fue un acontecimiento memorable, sobre todo para el policía y el equipo de emergencia que tuvieron la oportunidad de ver el milagro de la vida. Compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video muchas bendiciones.